De José López Cachete, mi encanto. Dice, si mi canto fuera tu encanto, si mi canto fuera tu encanto, yo moriría de la alegría. Le robara al cielo un pedazo, pase un palacio digno de ti. Que aunque solo sean tus aplausos los que recibas, eres feliz. Si mi canto fuera tu encanto, no le canto más a ninguna, no le canto más a la luna. Si mi canto fuera tu encanto, si mi canto fuera tu encanto, para mí se mueren las flores. También las siete maravillas, porque en tu belleza divina encuentro todo para mis canciones. Y si mi canto fuera tu encanto, vuelve la poesía al vallenato. También las viejas melodías que mis viejos bailaban tanto. Y si mi canto fuera tu encanto, y si mi canto fuera tu encanto, dice la segunda. Si mi canto fuera tu encanto, si mi canto fuera tu encanto, yo hago como lo hizo Leandro Díaz. Que sin verle hacía su poesía, Matilde Lina y la hacía feliz. Y a la bella naturaleza, con sus canciones, hacía sonreír. Y si mi canto fuera tu encanto, para qué buscar de Neruda. Si en tu rostro está la hermosura, que te puesta ha buscado tanto. Y si mi canto fuera tu encanto, para mí se mueren las flores. También las siete maravillas, porque en tu belleza divina encuentro todo para mis canciones. Y si mi canto fuera tu encanto, vuelve la poesía al vallenato. También las viejas melodías que mis viejos bailaban tanto. Y si mi canto fuera tu encanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!